Las partes especiales, aleluya, todo lo que se haga es para darle la gloria y honra a nuestro Dios. Alabanza sea tu nombre. Yo sé una cosa, hermano. Dios está haciendo grandes cosas. Alabanza, alabanza. Qué lindo cuando usted dice, yo soy sensitivo a lo que Dios quiere en mi vida. Que lindo a nuestro Dios, aleluya. Porque Dios no habla todos los días. Alabanza sea tu nombre. Dios pone ideas en nuestros corazones, pone ideas en nuestras mentes. Nos hace, bendito es nuestro Dios, hacer cosas que nos acercan más a Él. Yo quiero enseñar, hermanos. Jamás y nunca Dios va a hacer algo para separarte a ti de Él. Jamás y nunca. Eso es una trampa del enemigo, bendito es nuestro Dios, saludos, que te hace pensar que Dios permitió algo para separarte a ti de Él. Jamás y nunca. Dios ha siempre pensado, bendito es nuestro Dios, que Él lo quiere más acerca a nosotros. Bendito es nuestro Dios. Las mismas palabras dicen que cuando tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Y Él desea, Él desea, Él desea acariciarte, Él desea amarte, Él desea, bendito es nuestro Dios, aleluya, pasarte a las manos, aleluya. Él desea, bendito es nuestro Dios, cargarte, aleluya, en sus brazos. Bendito es nuestro Dios, de poder apoyarte. Bendito es nuestro Dios, de poder restararte, aleluya. Bendito es nuestro Dios, de poder darte las fuerzas nuevas que tú necesitas, porque ese es el Dios que yo le sirvo. Bendito es nuestro Dios, Señor. A comparado a los hombres. Bendito es nuestro Dios, si nos recordamos en la misma Escritura. Cuando tomaron la mujer adultera, bendito es nuestro Dios, aleluya, que estaba fornicando, bendito es nuestro Dios, le trajeron a los pies de Cristo. Bendito es nuestro Dios, aleluya. Ellos estaban probando a ver si el maestro iba a hacer lo que decía la ley, bendito es nuestro Dios, aleluya. Pero yo me recuerdo, bendito es nuestro Dios, lo más importante de todos en ese escenario, hermanos, aleluya, es cuando Cristo dijo, aleluya, si el primero que no tenga pecado, arroje la primera piedra, bendito es nuestro Dios, aleluya. Porque en él, aleluya, estaba la ambicencia, aleluya, y la ambipresencia, bendito es nuestro Dios. Y él estaba anhelando y mirando los corazones de aquellos que estaban acusando, esa pobre mujer, bendito es nuestro Dios, que quizás la vida le ha traído esta situación. Ay, su Señor. Gracias a Dios. Porque si tú le preguntas a un drogadito, si le gusta estar adicto a la droga, jamás y nunca te va a decir que sí. Una prostituta, bendito es nuestro Dios, si le gusta ese estilo de vida, jamás y nunca te va a decir que sí. Pero la situación en la vida, bendito es nuestro Dios, ha empujado a estas personas. Las trampas del enemigo, bendito es nuestro Dios, los caminos de la vida, hermanos de la perdición, han llevado a estas personas a esta clase de vida. Pero todavía llega Jesús. Gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Todavía llega Jesús. Lo más importante del asunto es que cuando Cristo miró a esa mujer, no la vio como una dulcera. No la vio, aleluya, aleluya, como bendito es nuestro Dios, como los hombres la querían presentársela a Cristo. Bendito es nuestro Dios, sino Él la vio, aleluya, como una alma de salvación. Gloria. Bendito es nuestro Dios. Y le dijo, le dijo a la mujer, la mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Ella me dijo, dice, yo no sé dónde está, pues yo tampoco te acuso. Aleluya, vete y no peques más. Le llegó a sus pies la salvación de su alma. Bendito es nuestro Dios. Y eso es lo más importante que podemos tener en este lugar, aleluya. Podemos tener en cada nuestra vida la seguridad de tu salvación. Que si las trompetas huelan en este momento, bendito es nuestro Dios, aleluya. Todos tus problemas se van a quedar atrás, bendito es nuestro Dios. Tú no te vas a llevar, aleluya, los programas financieros. Tú no te vas a llevar, bendito es nuestro Dios, los problemas familiares, aleluya. Si no, los van a dejar atarse a todos, ¿para qué? Para poder descansar en las manos del Dios Todopoderoso. Aleluya. De poder, aleluya, captar, bendito es nuestro Dios, las moradas que Cristo hizo, aleluya, para cada una de nuestras vidas. Por eso yo le sirvo al Señor. No porque hay un cielo. No porque hay un cielo. Escúcheme bien. Hay tres clases de cristianos. Hay un cristiano que tiene miedo al infierno. Y por eso le sirvo al Señor. Hay otro que está enterado, aleluya, de lo que está en el reino. Y hay algunos, aleluya, bendito es nuestro Dios, que sinceramente tuviera infierno, o no hubiera infierno, o tuviera cielo, o no hubiera cielo, solamente porque Cristo murió en la cruz de Calvario por mí. Bendito es nuestro Dios, de lo de la seguridad, aleluya, de que mis pecados fueron perdonados, aleluya, es suficiente para que yo pueda seguir los pasos del Cristo Todopoderoso. Aleluya, lo del reino, de las moradas, aleluya, son ahí, y dudas a tu vida, bendito es nuestro Dios, cuando partimos de esta tierra para poder estar en el trono de la gracia. Aleluya, bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. No sabemos cuándo nos toca la muerte. Bendito es nuestro Dios en Puerto Rico, mi familia. Están pasando, aleluya, un trago amargo. Bendito es nuestro Dios, aleluya, un primo mío, aleluya, primo hermano, bendito es nuestro Dios, de 44 años, aleluya, falleció para estar con el Señor. Aleluya. No sé la palabra que pude decirle a mi tío, bendito es nuestro Dios. No pudimos hablar mucho, aleluya, porque somos bien sentimentales, aleluya. Él es pastor, bendito es nuestro Dios, aleluya, en Santu, en Puerto Rico, aleluya, por muchos años, bendito es nuestro Dios, aleluya, pero con todo y eso, hermanos, aleluya, el dolor, aleluya, es fuerte, es fuerte, es perder un hijo. Eres el único varón que él tuvo, bendito es nuestro Dios, aleluya. Tiene una hija, bendito es nuestro Dios, aleluya, bendito es nuestro varón, hijo, bendito es nuestro Dios, aleluya. Eran bien apegados, bien amables, sus papás. Muchachos, bendito es nuestro Dios, bien obedientes, aleluya, bien humildes, bendito es nuestro Dios, aleluya. Quizás pensamos, aleluya, ¿por qué será que Dios lo hace de esta manera? Nosotros no sabemos, aleluya, qué planes tiene Dios, aleluya. Pero una cosa podemos decir, aleluya, que por seguro yo sea donde están mis primos. Bendito es nuestro Dios, aleluya, ¿por qué le servía el Señor, aleluya? Él amaba a Dios, aleluya. Y por eso yo le doy gracias a Dios, aleluya, que en el cielo, bendito es nuestro Dios, llegó, aleluya, un ángel más de aquí de esta tierra. Para darle la gloria a la honra al Dios Todopoderoso, bendito es nuestro Dios. Mi alma, que la vencedor de mí. Recuerda lo que yo les prediqué, lo hace mucho, aleluya. Del legado, aleluya. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti? Que en tu parte de esta tierra, bendito es nuestro Dios, aleluya. ¿Qué van a decir de ti cuando en tu parte de esta tierra, esa persona, aunque admire manos altas, que la vida le han tirado todas las culpas, aleluya, se han mantenido muy inspirando la vista a Dios, aleluya. ¿Por qué dirás, aleluya, estas personas, aleluya, bien sentimentales, aleluya, estas personas, bien emocionales, llegan a decir de ti, yo lo que quiero que digan de este servidor, aleluya, que aunque vengan los problemas, las tribulaciones, las separaciones de esta tierra, aleluya, podemos alabar a Dios con libertad, porque tenemos la seguridad de nuestra salvación, aleluya. Tenemos la seguridad de la llenura del Espíritu Santo, y para eso tenemos la gloria y honra, Dios, Dios. ¡Oh, te damos la gloria y honra, Dios, Dios, Jesús! Lo sabemos, hermanos. Por eso es que hay que estar preparados ahora, no podemos pensar en el día de mañana, hay que prepararse ahora. Este es el momento de la preparación, este es el momento de las destanaciones, este es el momento de la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nuestras vidas. Aleluya, jamás y nunca el cristiano puede decir, lo hago mañana, no, hay que serlo hoy, venido nuestro Dios. Si usted tiene que entregarle algo al Señor, entrégaselo hoy, venido nuestro Dios. Si tú tienes que cambiar tu vida, cambia hoy, venido nuestro Dios. No esperes tal día, aleluya, que estemos en cama, aleluya, de muerte, aleluya, para poder arrepentirnos, venido nuestro Dios. Hágalo hoy, que tú tienes la oportunidad con toda libertad de poder, aleluya, recibir ese mal sábado de Dios, ese llenura del Espíritu Santo que deseamos en cada uno de nuestras vidas. Gloria a Dios, amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Necesito de la iglesia y deseo por mi familia en Puerto Rico. Adiós, maestro Dios. Adiós, muchas de mis familias salieron de Nueva York y de todas partes, aleluya, de poder estar con mis tíos, mi tía, venido nuestro Dios, aleluya, en Puerto Rico. Necesitamos, aunque yo no pueda estar, aleluya, que quiero a Colombia, aleluya, poder levantar una oración, unirme a las oraciones de los hermanos que están intercediendo con mi tío. En mi día. Padre, te damos gracias. Te damos la gloria y honra, Dios amado, Señor Rodero, porque en este día te damos toda la gloria y honra porque tú eres perecedor de ella. Levantamos nuestras manos santas delante de tu presencia, sabiendo, Dios amado, que tú eres un Dios que escucha, tú eres un Dios que hoy exclamó de tu pueblo. En este día nos unimos, Dios amado, las oraciones de los hermanos que están intercediendo por las familias Ríos en Puerto Rico. Mi tío, mi tía, Dios amado, mi prima, su familia y a Dios amado, Señor Rubén, lo que tiene esta partida, Dios amado, es de la eternidad, a tu besito, Dios amado. A ti te damos toda la gloria y honra, te damos la gracia por el hombre que fue, Dios amado, en esta tierra, por el legado que han dejado atrás, Dios amado, de humildad, Dios amado. Te damos gracias a Dios, Dios amado, porque tú eres merecedor de toda la gloria y honra. Solamente te pido, Dios amado, en tu pose, mano de bálsamo, en los corazones de esos padres, oh Dios amado, que tienen en separación, oh Dios amado, oh Dios amado, ese hijo. Solamente, temporalmente, porque llegarán momentos donde tú vienes a buscar tu novia, oh Cristo amado, y podamos juntarnos juntamente con aquellos que se adelantaron por estar contigo en el cielo. Señor, te pido en este momento, Dios amado, Señor bueno, que tú le des fortaleza a un sio, oh Dios amado, que tú, Dios amado, atiendas sus vidas emocionalmente, físicamente, Señor amado, espiritualmente, oh Dios amado, Señor bueno, toma dominio, Dios amado, en este momento, Dios amado, de todo lo que se haga, Dios amado, en ese lugar. Señor amado, en este momento, te des presento, Dios amado, a este servicio que va a dar comienzo. Te damos la gloria y honra, Dios amado, Señor bueno, y te bendigo. Que tú pases, que haces con ese vidrio con nuestros lágrimas, que van a cantar, que ellos sean ungidas, sus cuerdas vocales sean ungidas, Dios amado, Señor bueno, que los músicos, los dedos sean ungidas, oh Dios amado, Señor bueno, que todo lo que se haga, sea algo para darte, y levantando una adoración sincera, de todo corazón, al trono de la gracia, Señor amado. En este momento, Dios amado, derramo de sus chiquitas, sobre este pueblo, Dios amado. Que tan ansioso, Señor amado, de poder sentir, tu presencia, en este lugar, Señor amado. Atamos con espíritu negativo, atamos con espíritu contrario, y lo echamos fuera, porque no tiene parte ni suerte, con el pueblo tuyo, Dios amado, Señor bueno, eran los pasos de los hermanos, que han de llegar a este lugar. Que ellos que se fueran, Dios amado, tú conoces sus corazones, yo te pido que tú los toques, de una manera especial, Señor amado. Señor amado, en este momento, toma dominio, el control de todo lo que se haga, mensaje, mensajero, Dios amado, Señor bueno, todo lo que se haga, para darte aquí, toda la gloria y honra. Y te lo pedimos todos, de que el nombre Dios amado, Jesucristo, el cual tiene toda la gloria y honra. Amén, amén, amén.